Hola mamis, les comparto esto que mandé a hacer hace aproximadamente 8 años, a mis posibilidades y utilizando mi imaginación, con la única finalidad de facilitar el baño de mis hijos, pues pasaron por varias cirugías y así evité lastimarlos sin ningún problema. Me funciona como bañera, cama para terapia y hasta para su siesta. Está hecha de ángulo, solera, hula espuma, triple eye forrado de lona. Sus medidas son 1 metro con 80 centímetros de largo, 80 de ancho y la altura fue a mi comodidad. Tiene un declive para el desahogo del agua. Se dan cuenta que alrededor tiene un bisel de 15 centímetros para evitar que se escurra el agua por los lados. Ahí tiene una pequeña rendijita para que salga el agua. Ahí mismo lo seco y lo visto sin ningún problema. Esta bolsita de hule me ayuda para que el agua caiga en la tina. ¿Saben chicas? Me di cuenta que en su condición disfruta su baño. Es realmente cómodo para él y mucho muy descansado para mí. ¡Gracias! ¡Gracias!